y también el trándol sigue disponible otras selecciones, el Bolivir también a pesar de que es una selección no tan frecuente se vale, es real, ok, curioso asumimos que Bayera no lo usa tanto y el problema es que Gabenks te puede sacar también una Kai'Sa te puede sacar un Lucian por ejemplo aunque en 10.15 estaría, bueno, tocaría revisar si podemos verlo ya para esas alturas pero aparece el trándol, un trándol que te da control un trándol que también hay que dar, hermanito, pues eso chinguita que la chinguita ya con el Jomaro que hicieron pil a más no poder en la partida anterior dieron todo el espacio y las oportunidades para que pudiera pegar Bayeria Exilium tenía un soporte que para mí es un repartidor de aturdimiento, es un repartidor de control y aún así no podían entonces creo que vamos a ver con qué va a jugar Exilium, pero en este diagnóstico yo te diría hey, juega a presión juega a eso, a ahogarlos y evita peleas en equipo porque ya vemos que en las peleas en equipo como que es un sancocho absoluto por parte de TFK aparece Bolivir junto con Zed, Zed hace un tiempo no lo vivíamos, aparece en este caso para TFK, probablemente para Sparky que lo vimos precisamente contra Reaper, si mal no estoy en esos primeros juegos de los brackets de ascenso y en este caso bueno, dos líneas interesantes uno te genera un poco más demolicen esa botlane te genera incluso más juego el Bolivir puede ser un factor interesante para generar esa esa frontlane que a lo mejor necesita TFK ¿con qué nos quedamos? bueno, nos podemos quedar con una Shire otra vez está disponible Kaisa como bien te decía para Gavings es una realidad una vez más perdón, van por esta Leona una Leona que sí o sea, el pick en realidad a mí me gusta me parece una muy buena selección el problema es eso repartir bien el focus y saber hacia qué hacia qué jugador tienes que hacer tu pick up Shire, como bien te decía disponible le fue muy bien a Baeri así que yo también le haré bueno, pero el Rakan no lo seleccionó los chicos de TFK en la primera rotación Lenor y puede ser un bloqueo por parte de Exilium el set sí, puede ser un bloqueo por Exilium pero el set todavía como dice Charlie puede ir a la calle inferior el set y el boli en este momento son flex picks entonces todavía no se puede hablar mucho de qué es lo que falta pueden tratar de pronto de bloquear cosas que pueden llegar a incomodarlos suponiendo pero fuera de eso nada más igual el Rakan tampoco es tan frío en cuanto a que la Zaya por sí sola puede generar puede ser un campeón muy independiente con el Rakan es un plus pero no depende exclusivamente de tener esta selección a sus manos supongo que Exilium tomará esa decisión ¿es importante para nosotros? no es importante para nosotros tiene una Leona de frente ¿podemos castigarlo? ahora con una Kaisa creo que puede ser mucho más factible castigar a un Rakan que se tira a la mitad de una posible batalla que se esfuerza por hacer un enganche tomas la Sindra no está la Leblanc aunque la Leblanc es la que termina sufriendo un poco contra esta selección de la Sindra y aquí es cuando entonces Exilium Gaming decide sus dos selecciones importantes la calle superior para Noti que como decía Charlie generalmente la dejan para última ocasión y la calle central la Oriana va a ser parece esa Oriana que muchos en el chat decían que habían dejado pasar que donde está la Oriana pues aquí la tenemos y una selección un poco más agresiva para Noti que podría llegar a ser la frente a este set nuevamente selecciones importantes para los chicos de Exilium esta Oriana que puede venir muy bien para las peleas por equipos una onda de choque Charlie que ponga a varios enemigos en un solo lado y bueno ya puede terminarlo también ahí con la Caixa y René ahora para el Chinguita creo que ya lo vimos al Chinguita con Zach antes Charlie me parece que sí apertura maybe no estoy muy seguro honestamente Cantor pero hace bastante no veíamos a un Zach y bueno si lo banearon el día de ayer en una partida lo banearon yo dije porque están baneando Zach pero no creo o sea no sé si fue por TFK no sé si fue por Reaper sí o sea si te soy sincera no recuerdo bien pero ayer una partida tuvo un baneo a Zach eso sí lo recuerdo ok bueno vamos a ver qué va a pasar vemos la pantalla de carga y cómo van a salir formados ahora los dos equipos a esta segunda partida partidas a la que viene nuevamente tenemos acá y nuevamente los chicos de Exilium al lado azul Charlie exactamente Exilium una vez más en este lado por ahora vamos a ver a Noti con este René un René que ya bueno hemos visto que se le da a ciertos campeones como Sylas por ejemplo también el Zion es otra de esas oportunidades que le ha mostrado otra de esas selecciones que tiene chinguita con Zach bueno a lo mejor en algunos scrims algunas partidas individuales puede que haya demostrado algo con este Zach vamos a ver realmente esa intención esa razón de ser para el Zach precisamente y otro aspecto importante bueno es el cómo se va a desempeñar esta botlane si la situación va a ser similar con o sin Rakan si con el set va a ser igual o peor o si en este caso pues el focus de Exilium en el caso de que implantemos una partida en donde pues queramos hacer algunos pickups o bueno el equipo de Exilium quería hacer algunos pickups en juego medio pues resulta en algo mucho más eficiente y que no se diluya en el focus o en los calls que eso también es parte de los equipos y es parte de lo que hemos visto también en Exilium que el hecho de repartir bien ese call o ese focus no le suele salir tan bien entonces eso es lo que para mí le ha hecho perder pues varias partidas y esperemos que aquí lo sepa corregir para quedar aún con esa intención de seguir en la Golden League me distraje un momento el Z hacia dónde va Lenore perdón Z va a Botlane Z va a Support Z va a Jola confirma RTZU que los vans fueron de TFK a TLD hacia Dixel y hacia Irving entonces por eso estuvo el ZAC el ZAC estuvo ayer pero jamás en contra de TFK sino de TFK hacia TLD creo que un beta ahí también grandísimo porque vimos esa selección del Z en primera rotación y de uno de los chicos de Exilium sacan el Renekton que es un counter peak hacia el carril superior pero el Z no va a ir carril superior ahora vamos a ver cómo funciona entonces este ese Renekton hacia ese carril en manos de Notti bueno vamos a ver esto más adelante en la partida recordemos a todas las personas que es la segunda partida de esta noche bueno de esta noche no de este Z porque ya tuvimos tres partidas en el Z anterior donde los chicos de TFK se ponían por delante de los chicos de God Like Goats pero si en la segunda partida de este mejor de cinco hagan sus opuestas en el chat y recuerden todos seguir participando con el numeral Golden por LBP apenas producción nos dé el GO nos iremos al Corkicóptero nos vamos de una vez Lenito te dejamos ya volveremos contigo más adelante porque nos vamos entonces ahora con mi queridísimo Charlie al Corkicóptero a esta segunda partida de la jornada segunda partida que define quién entra en la Golden 2021 si los chicos de TFK que vienen como la historia de la cenicienta que contaba Charlie ayer o si los jugadores de Exilium Gaming que se quieren aferrar con todo lo que tienen a esta posición a esta intención de poder quedarse en la Golden 2021 vámonos de una vez a la partida partidas a la que viene mi querido Charlie prepárate para 60 minutos del mejor League of Legends de Colombia porque tenemos a Exilium en contra de TFK que rico 60 minutos cantor que rico los juegos de escalados y entramos directamente por fin a esta greta del invocador como tú decías Fenix me da un miedo asombroso con esta Sindra también quiero ver como va a resultar Nauti con este Renekton una semana tuviste para bueno entrenarte prepararte resolver esas dudas que tienen muchos actualmente en la Golden League y es ver si Exilium tiene ese potencial de quedarse en la competencia o si TFK con todo su talento ex Golden podrá reivindicarse podrá volver cada uno de ellos a su puesto en la Golden League sin embargo recordemos que varios equipos han pasado por esto todos los que llegan a promover la elección pues descienden esa es la constante hasta el día de hoy vamos a ver si hoy cambia eso y TFK tiene la cuestión o los equipos no bien que ascienden desde circuitos tienen una cuestión y es que suelen tener cambios de su roster de circuitos hasta pues 2021 que es el año en donde se va a ver realmente cuál va a ser el roster final de TFK para asumir la competencia en caso de que logre ascender y eso ha pasado con todos ha pasado con GLG en cierta medida también sucedía con DP5 por ejemplo que hoy en día es Hunters entonces puede que incluso no veamos este mismo roster y veamos otro tipo de personalidades ya veremos más adelante qué pasa pero por ahora entramos por fin de esta partida minuto 2 prácticamente 1 con 58 segundos enfrentamiento carrer central vamos a ver si Fenix sigue teniendo esa prioridad en el carrer central porque en la partida pasada con LeBlanc sí que tuvimos un dominio por lo menos creo que en temas de Peak era natural por el tiempo en el que estaba en este caso la LeBlanc sobre Ryze pero ya el juego muy tardío era Ryze que prácticamente te partía en 2 con todo el poder mágico que tenía el timing otra vez es muy bueno para los chicos de Exilium que bueno Libra se ponía ahí de frente porque ganaban el nivel 2 y es que por lo menos la botlane en la fase de carriles lo hace bien Charlie lo hace muy bien el problema realmente es entrar a las paredes por equipos en contra de un TFK que administra muy bien sus cartas cuidado porque ahora quieren castigar a Phoenix tiene el destello disponible vamos a ver si logra escapar el Pilar y ahora quiere caer el mordisco que caía pero ahora el agro de la torreta lo dejaba quieto el chinguita ojo porque puede salir esto muy bien para los chicos de TFK Charlie primera sangre para Exilium pero reaccionaba muy rápido los jugadores del TFK uno por uno se queda el asesinato en este caso el jungla pero cuidado porque en el carril inferior tenemos también enfrentamiento entre Libra junto con Bayeria que hacía mucho daño cuidado aquí Noti el conejo malo que sigue presionándole es el oxito malo más bien con este Bolivir le está presionando no le está dejando vivir al caimán al cocodrilo a Renekton un Noti que está ya condenado en su torreta tratando de farmear tratando de ver cómo puede sacar más oportunidades de esto y salvaguardarse con ese tortimiento dándole un pequeño respiro va ganando esa presión Gavings con su Kaisa también está por el sector Ayone quiero ver cómo pueden cambiar su destino bueno el chinguita que llegaba justo a tiempo justo a tiempo llegaba el chinguita y vamos a ver precisamente esa repetición de la primera sangre que ha ido a ustedes gracias a Doritos primera sangre bastante atrevida Charlie en el carril central sí hay que analizar algo y bueno es el hecho de que pudo salir mucho más limpia creo que no contaban con esa integración de chinguita y lo hizo muy bien chinguita de hecho se llevaba el asesinato pero el problema es que el asesinato quedó en manos de Ayone por lo tanto hubiera sido un poco más interesante que hubiera caído para Viaco el problema es ese que pues era Ayone quien estaba en el sector para poder llevárselo no podía hacer nada aquí orden de disonancia orden de atacar y orden de defensa por lo tanto ahí con la bola de Oriana pudo defenderse tranquilamente intención de chinguita está por el sector la típica de el señor Zack porque quiere llevarse Sparky uy Libra que está muy muy tocado pero va a ser precisamente que se lo lleve si está un básico se lo lleva tranquilamente teleportación por parte en este caso de Fenix quiere llevarse a Gavins lo esquiva perfectamente pero no es Gavins cae encima desde los cielos tiene que retroceder no pasa absolutamente nada minuto 4 y puede justificar el futuro dragón que va a salir en 30 segundos para TFK ahí estaba el movimiento entonces con la teleportación por parte de Fenix Villaco que no tiene TP evidentemente tiene el Clings ahora para poder quitarse el control de masas más adelante logrado presionar la torreta de carril central muy bien los chicos de TFK hacia el carril inferior ahí estaba Maincro que dice vamos TFK arroba el chinguita vamos con lo que sabemos con lo que sabemos Golden por el EVP como numeral también por parte de los chicos por parte de Maincro y todos los chicos que están participando en Twitch a Charly le deniegan el back ahora en este caso a los chicos de TFK ahí van a moviéndose hacia el carril inferior ya está disponible este dragón de las nubes vamos a ver para quien va a caer y aunque Villaco tuvo la oportunidad también de poder quedarse en la línea tranquilo bueno no le ganan súbditos todavía a Fenix el movimiento por parte de las Indras estuvo muy adecuado Charly si el tema es ese que solemos ver que cuando rotan o cuando intentan ayudar a otras líneas suelen perder en farmeo pero no hemos visto que es una constante al parecer Viaco no está ganando esa prioridad en el carril central lo hemos visto también en el mashup de Rice versus Leblanc pasó lo mismo aquí con Oriana bueno en teoría también Oriana pues sufre un poco con ese juego temprano cuidado acá con ese enfrentamiento entre Fenix y también Viaco Sindra versus Serena decide muchísimo daño sabemos que es un pique de utilidad pero hoy poco a poco se atreve poco a poco quiere llevarse a esa intención quiere llevarse a ese asesinato en contra de Viaco tiene las galletas cuidado aquí con Ayone que está en su propia jungla muy molesto está demasiado incómodo al igual que Fenix luego aturden doble perdimiento también para Libra gran dispersión a los débiles para poder ganar tiempo llega también Sparky uy también está en el sector Libra está muy tocado con lo Leona no puede hacer mucho entra con todo bueno bueno Charly doble para Sparky nada que hacer minuto 6 la delantera la tiene TFK que está pasando puede ser el principio del fin se hunde el titán se está hundiendo el barco y empiezan a sonar las alarmas vamos a ver qué músico se queda hasta el final tocando y cuál va a ser el capitán que también dirija este barco de los chicos de Exilium Charly uno por cuatro ¿cómo? ya estoy en la canoa cantor te espero ya estás en el bote ¿no? bueno por decirse que las mujeres y los niños primero ¿cuál eres tú Charly? qué buena jugada cantor no tengo como conteriar esa esa jugada pero bueno no tiene este caso Dominus quiere llevarse también a Fenix está en el carril central ay muy bueno pero le da tiempo sí se lo lleva sí se lo lleva se lo va a llevar no por disquito simplemente el palazzo junto con el porarto como decía Nick pero tiene que retroceder y el con el toloso que pasa Viaco está muy expuesto tiene que huir pero se lo lleva Conejo Malo se lo lleva el top laner duelo aquí entre el sac junto con la Oriana Viaco que no aguanta Viaco que no soporta pero puede escapar la banda elástica adiós a ajustarse a darse un vestito con los dagarracos y no pasa nada se acaba otro asesino a tomadas para TFK que está pasando bueno Charly lo hablaba Lenor el mental ahora en este juego tiene que ser muy fuerte para los chicos de Exilium porque sí porque TFK Charly viene con ese aire en la camiseta con esa confianza de haber ganado el juego anterior después de casi que perderlo y ahora con rotaciones muy rápidas hacia los objetivos y también hacia la jungla enemiga precisamente lograban sacar esto es que incluso Charly rotaba Sparky y abajo no sacaban ventaja Charly los chicos de Exilium Sparky en algún momento se llevó la doble muy cerca de la torreta de carril central y abajo bueno que pasa con Gavens y con Libra yo la verdad Charly es que no no lo entiendo la verdad no lo entiendo de momento TFK haciendo las cosas muy bien si el problema es que acá ya este mashup es diferente con Kaisa básicamente tienes que esperar eso a farmear a tener ciertos ciertos objetos base Manamune Ginsos siguiente en Ashore ya la build puede variar incluso pues de lo que tengas enfrente pero ese va a ser el problema precisamente en esta situación aquí hemos visto como Conejo Mal ha rotado perfectamente apoyado en todas las líneas eso es algo que se valora bastante y el Renekton en mi opinión está pesando muchísimo y eso se debe precisamente a que pues no puede correr o llegar a esas mismas intenciones que si llega al mismo Conejo Mal lo pego acá porque aturden a Sparky intenta todo la bot y llega también a Yone tiene ignición encima el gran cono pero no sirve de nada porque mi turno merma todo el daño gran intención de Exilion pero tiene que retroceder ¿cuál es el cono ¿cuál es el cono Charly? el final es que en la skin de Felicia Trandal tiene un cono no 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 pensé que te referías a algún jugador pensé que estabas hablando de algún jugador ¡ey! cuidado porque lo pone ¡ay! estaba debajo de la torreta con ardu como dicen en el stream de Exilion por eso eso me refería pensé que te referías a algún jugador y yo Charly pero ¿qué estoy diciendo? no no viene el conejo malo tiene la habilidad definitiva cáñez en Cerama entonces era que lo de la torreta pero ya llegaba también el pilar ahora por parte de Yone también comenzaba a castigar lograba salir Biaco también con el destello sin problemas de momento pero TFK se pone ya adelante en la partida apenas 10 minutos de partida ya son 3000 de oro vamos a ver para quién va a ser esto mi queridísimo Charly 2 por 7 TFK enseñándole un par de cosas a los chicos de Exilion cuidado hacia la parte de arriba el dominos que parecía ahí para Naughty se quiere meter debajo la torreta sin embargo quedaba aturdido y no podía hacer absolutamente nada más porque la línea de súbditos venía un poco lejos continúa esto ¡ay! ahora ¿cómo te salvas Naughty de ahí? ¡no! es maiteado ya la casa Charly 8 por 2 y el castillo de arena que construyó Exilion durante dos temporadas de la Golden parece que llegaron los bullies de TFK a patearlo por completo y se empieza a acabar el sueño para Exilion sí la ventaja en oro incluso da fe de esto 4K para ellos el early que no está siendo muy favorable para esta escuadra sin embargo bueno recordemos que se aguantan un poco más y logran llegar incluso a ese minuto 25 creo que ya esta Kai'Sa podría ser fundamental algunas peleas en equipo por lo menos en su lo que he visto que son más de front to back para la selección de Kai'Sa y el problema es si esta Shaya te lo va a permitir porque hemos visto ya como incluso con un buen peel puede ser un factor demasiado molesto para Exilion tienes todo para el peel de hecho tienes un sac tienes el Bolivir Phoenix en este caso con la Syndra sí que está haciendo su trabajo está dejando por detrás a esta Oriana que si bien a ver no es no es como el fin del mundo en mi opinión simplemente pues hay que tratar de cerrar esa brecha en cuanto a Formeo llegar a un juego medio tardío en donde pueda establecerse la Oriana y al final es que es una selección de utilidad realmente entonces con esto potencias incluso el alcance de un de un trándulo en este caso incluso si si la cuestión o la pelea lo amerita para que sea Renekton o por otro lado pues también Gavenx que en este caso creo que van a apostar precisamente por esta Kaisa y su escala ya tiene ya tiene unos objetos base que que son necesarios para la para la Kaisa ya falta ver ese Ginso o diente de Nashor ya depende de lo que escoja precisamente este jugador pero a raíz de esto simplemente es eso simplemente es eso la única opción que tiene esperar buscar esas oportunidades tratarte de alargar la partida y ver cómo puede salir para ellos bueno Charlie puede salir muy bien como puede salir muy mal muy mal muy mal por ahora los chicos de Exilium parecen perdidos en la partida ojo el castigo que ya puede ejercer en este momento Phoenix es increíble le saca más de 30 súbditos ahora al bueno de Viaco y ahora se sorprende aquí en este momento Gavenx completamente desposicionado Charlie pero que es este Exilium Gaming de donde me lo sacaron Charlie alguien se llevó a los jugadores y los puso en una compraventa y me trajeron a otros yo estoy seguro que si 2x9 y TFK castigando vamos a ver qué pasa yo creo que a la final de esta zona esperar ver qué oportunidades puede tener incluso aquí la onda de choque que conecta pero lo que conecta es el pilar en este caso de Ayone orden de ataque para tratar de sonar un poco más esa línea y aquí va el heraldo de la grieta que va por ese carril inferior se queda con otro también chiquita junto con Bayeria y muy buena intención por parte de TFK es prácticamente lo que pasaba en el early game de Exilium Gaming pero en la partida pasada ahora con TFK bueno producción pueden ir pidiendo de una vez el servicio de transporte a la casa pensábamos que íbamos tener una noche larga pero si siguen las cosas así Charlie te lo cuento que TFK es un 3-0 y manda a dormir de una vez a Exilium y qué vamos a hacer con la fanaticada de Exilium ahora cuál es la sorpresa ahí sí crisis en Exilium bueno ahí estaba Charlie la grieta elemental que salía gracias al costo Icatronix tendremos grietas de océanos grieta bastante importante Charlie y por supuesto grieta que es tan importante como la zona gamer de Alcosto Icatronix 2 por 9 Exilium parece que no responde 6 mil de oro ahora a favor de los chicos del TFK para que se arme con lo mejor recordemos que incluso en otras temporadas teníamos competencias en Alcosto Icatronix en una de esas competencias en Alcosto en Florida Blanca conocimos precisamente a Sky actual carga central de Loto Gaming que está en los playoffs que va a jugar en contra de Swan Gaming así que usted puede ser el próximo Sky el próximo jugador en la Gold Day bueno bueno si total en la zona gamer mi querido Charlie zona gamer que bueno también tuvo como protagonista a Red Scorpion en su momento también lo veíamos que pasaba por ahí en la zona gamer cuando estuvimos en Bucaramanga linda ciudad un saludo para toda la gente de mi ciudad de Bucaramanga para los que no saben bueno nací en aquellas tierras tú si eres Rolo Charlie naciste en Bogotá si si señorito cuidado acá entra con todo también chinguita la onda elástica pero también la espada del siguiente el jugador bueno está muy expuesto Fenix tiene la ignición encima pero por el malo va a morir a mano de Nauti perfecto entra también con el asesino también de Gavenx quiere llevarse chinguita escapa con la banda elástica retrocede y se dirige para su jugula que pasó acá un error y exilio un castigo con todo ahí estaban los chicos de exilio buena esa onda de choque es que quieren cazar a Viaco constantemente los chicos del TFK pero Viaco se mueve muy bien Charlie es que no tuvo que gastar ni siquiera el destello ni nada 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 gastaba entonces el carrero central de los chicos de exilio también llegaba la habilidad definitiva por parte de Gavenx para poder acercarse al rival terminaba destruyendo y bueno exilio parece que ahora respira producción cancelen el transporte si ya está haciendo la oportunidad estamos viendo un poco más esa oportunidad del escalado de TFK el problema es eso que si dejas que llegue a un juego mediano un juego medio tardío creo que va a ser mucho más difícil de tratar antes de cerrar esta partida por ahora lentamente quieren este carril central es la oportunidad para ellos con eso tienen control de mapa con eso pueden controlar incluso las sidelines pero lo sabe perfectamente chinguita por lo tanto va a responder con este heraldo un heraldo que estará lentamente sin ningún problema lo van a apoyar la botlane Valeria junto con Sparky y también Gavenx se hace lo suyo tratando de defender ese carril superior en este caso segundo heraldo al parecer si segundo heraldo para TFK al primero lo soltaban y le salía muy bien a ellos pero va a morir conejo malo en una intervención de 3 vs 1 era lo propio era la rotación estaba por el sector también el mismo Sparky buscando al jugador del carril central a Viaco buscando lo que no se le ha perdido tiene misión de esto no iría a entrar ahí Viacito cuidado ahí porque van a llevarse la torreta y hay que dejarlo no puede defender esto le van a robar también la jungla vamos a ver cómo responde el equipo de Exilium Gaming porque le están rayando la casa ahí tiene su casa pintada bueno ahí le queda su censura en esto casa pintada 5 vs 9 Charlie qué gran película esa qué gran película esa Charlie eres un hombre de cultura se nota eso es la estrategia de Caracol del Caracol o de Caracas no del Caracol y es una excelente es una excelente película no Charlie no 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 producción pidan el transporte por favor Charlie de nuevo sí bueno Noti este tipo de sobre extendimientos lo hemos visto mucho en la Golden lo hemos visto bastante entonces bueno por eso yo te dije que en el draft se me hacía raro ver a Noti con Renekton porque no suele o sea no lo mostró tanto en Golden aparte que no es una selección también que creo yo se le dé tanto lo hemos visto brillar con Sylas por ejemplo con Irelia incluso en esta partida que fue más por un tema bueno de matchup de que pues tenía enfrente a un a un Darius a raíz de eso siento que también con Sion por cierto también ha sido otra de sus buenas intervenciones pero con el Renek creo que depende es más de eso de saber en qué momento entrar en qué momento puede hacer este tipo de cosas aquí se super extendía y bueno el agro de la torre lo castigaba junto con el daño de Fenix y es una Sintra no quieres darle asesinatos a una Sintra porque te puede reventar puede ser algo fundamental para detener algunos avances de Fenix incluso de Viaco en ese caso pero ya estamos viendo que una vez más tiene que ser Fenix el que saque el carro por el equipo lo más paradójico del asunto Charlie es que Noti es el único que está ganando de todas las líneas en cuanto a súbditos bueno por lo menos por lo menos no se queda tan atrás en cuanto a eso pero creo que es muy muy greedy querer ir a deletear a una Sintra que te pone el aturdimiento debajo de la torreta y bueno te manda de una vez a jugar valorando o sea ahí no hay nada que hacer vamos a ver qué va a pasar porque los chicos de Exilium ahora se ponen en una situación muy compleja buen trabajo por parte de los jugadores del TFK que aprovecharon cada error Charlie cada desposicionamiento y el Chiquita siendo también muy importante en esta partida con el SAC que ya se mete allí hay visión de esto Charlie eso sí a Ione que intenta prever hacia dónde van comenzaba el movimiento Gámez que quiere derretir a Sparky que en cualquier momento saca el escudo y lo deja completamente fuera y aparece el invitado de honor Charlie quien es el heraldo de la grieta hacia carril inferior cuidado con el movimiento ahora por parte de los jugadores del TFK dejan el heraldo y comienzan a presionar la torreta de carril central 5 por 10 TFK que quiere irse con el 3-0 vamos a ver si logra primero sacar esta partida si va a verse en el carril central porque están dando muchos pins quieren ayudar quieren dejar esa presión quieren defender esa torreta de carril de las bueno de tier 2 del carril central perdón y solo querían eso prácticamente defender esa presión limpiar la oleada sacar esa oportunidad de un 19 hasta el momento recordemos que algunas de estas jugadas a lo mejor incluso en la parte anterior pueden aparecer en el Doritos Golden Top que usted puede votar todos los miércoles y aparece el video completo los sábados Doritos Golden Top con las jugadas más atrevidas miércoles y sábados por todas nuestras redes sociales YouTube Facebook Instagram y Twitter para que estén supremamente atentos como tú lo decías bueno fíjate Kinote está tratando de farmear eso teniendo la ventaja 163 súbitos junto con Gavin son los que más súbitos tienen el problema es que bueno ya Fenix está acercándose a esos 200 ya Baeria está por esos 218 súbitos está demasiado al frente hay Bounty para el soporte incluso para para Baeria para Chinguita está siendo muy difícil pero lo más preocupante lo más preocupante es el tema del alma de dragón que está esa matchprint de alma de dragón y Nexilio no pudo hacer nada con respecto a ese objetivo cuidado acá Cantor uy porque se multiplicaron un poquito aquí a Viaco que recibió la tecnología bueno vamos a ver entonces vamos a ver entonces quién se va a llevar esto Charlie TFK que tiene una partida ya muy favorable pero bueno cualquier cosa puede ocurrir cualquier cosa puede pasar ya comienzan a ejercer presión hacia el carril central y es el carril inferior para que los chicos de Exidum tengan que moverse hacia allí hacia esa zona y ellos puedan ir tranquilamente por el varón Nashor están también a un dragón Charlie del alma del dragón de los océanos qué mejor alma para ellos ahora en este momento que esa de océanos para convertirse también en unas auténticas bestias que aguantan un montón y que pueden seguir peleando incluso después de una pelea larga por objetivos cualquier cosa puede pasar en la partida 5 por 10 continúa esto mi queridísimo Charlie y bueno Charlie te lo pregunto de la manera más sincera ¿crees que Exilio puede volver a la partida? ¿sí o no? por como están las cosas dependen de un error de un error de TFK pero por ahora no creo que no vamos a ver qué pasa aquí porque Chingueta inicia con todo ante Gavins utiliza el instante para poder salir libra con la espada del Xenis genera un poquito más de tiempo para que pudiera escapar Gavins tranquilamente el tirador que en este caso estaba un poquito expuesto estaba mal posicionado y tenía que corregir su posicionamiento gastando la definitiva no pasa nada pero este tipo de errores pueden ser cruciales para el avance de esta partida como te decía creo que algún error garrafal de TFK pues sí que podría bueno aquí no podía llevárselo Fenix suele pasar lo he visto incluso en el CIES así que si pasa en el CIES pasa en cualquier liga competitiva del mundo como te decía creo que Exilium efectivamente tiene una oportunidad pero es castigando algún error de TFK pero como estaba viendo esta partida no va a ser así cero torretas hasta el momento no tiene prioridad en cuanto a presión en ninguna línea si juegas a escalar pues bueno tienes que por no resistir ciertos objetivos necesarios no los básicos que podrían ser incluso esa tier 3 que defiende a los inhibidores pero el problema es que Shaya sigue aumentando su farmeo sigue farmando como una absoluta loca y el problema también es que está llegando ese pico de poder también una sindra una sindra que ya con una definitiva con un poder de estado te puede borrar a cualquiera tiene este aspecto que te da un poco más de reducción de enfriamiento por lo tanto esa definitiva y esas habilidades después a las débiles también va a estar constantemente en las peleas en equipo o incluso en los pickups que pueda generar bueno mi querido Charlie estas partidas atraen a todo el mundo por supuesto estamos viendo el chat ahí muy movido un saludo para todas las personas que están en el directo por supuesto incluso ex jugadores de Golden también andan por ahí un abrazo para ellos por ahí vi al señor Murillo por ahí vi también al señor Feeling Good que vienen a ver qué tal es el competitivo qué tal un regreso por parte de esos dos sería brutal Charlie la verdad sería muy bueno ver regresando personas que ya estuvieron en Golden antes y que ahora volverán cuidado aquí con la intención por parte de los chicos de TFK que comenzaban la pelea de tensión porque la onda es bastante buena por parte del chinguita comenzaba a desposicionarse mira Viaco como pega también ojo con Gavenx que está haciendo lo propio pero terminaba derretido al completo a manos de Phoenix se va el daño entonces por lo menos del tirador Viaco que intenta hacerlo parece que lo logra ojo con la doble que cae en manos de Phoenix están desgastados los chicos del TFK llegaba Noti quiere castigar cuidado porque llegaba nuevamente saltando sin parar el chinguita castigaban con la triple ahora los chicos de Exilium TFK que se va y escuadra ahora Charlie para los jugadores de TFK cuadra para Phoenix una vez más se dividen incluso el campo en el que estaban peleando no era propicio para poder ejecutar esa composición el problema era eso que Gavenx quedaba un poco expuesto quedaba muy alejado libre iba a por todas entraba con todo el aturdimiento pero el problema es eso y eso es una constante también de él que entra demasiado diría yo Ahead queda muy lejos en la fuente de daño por lo tanto el equipo queda un poco vendido en ese aspecto aguantó hasta más no poder Viaco junto con Noti creo que esa fue una dopla muy interesante porque Viaco con Sobriana lo que tenía que hacer era eso potenciar esa capacidad de suenato que tiene en ese momento Noti me gusta esa gente de inversión estuvo bien hecho el problema es que dejaste vivo un chinguito un chinguito que te puso problemas con la onda elástica finaliza la pelea en equipo y este tipo de cosas no deberían pasar para Exilium es decir porque aquí en el setup de la pelea en equipo estuvo bien el problema es que no pudo concretar o llevarse a nadie y Fenix sí que barrió uno por uno se llevaba primero pues a la esa línea inferior a los que estaban en la parte de la jungla de Exilium Gaming rodeó todos los dagarracos y Fenix quitaba al final pues a Viaco junto con un Noti que parecía que iban a ser el milagro pero no les dio la oportunidad porque dejaron vivo a chinguita y chinguita así que los castigó bueno ahí estaba el castigo por parte de los jugadores de TFK que no lo piensan dos veces Charly quieren ir directamente al Nashor vamos a ver si hay respuesta por parte de Exilium muy complicado el tema muy complicado el asunto llegaba la teleportación esa puede ser la última pelea de la partida atención porque ahora está completamente quieto el jugador sin embargo el chinguita lograba salvar su vida hacía muchísimo tiempo Ione terminaba cayendo y otra vez es el 5 contra 4 Charly incluso Noti intentaba llegar también con la teleportación pero no era suficiente el Dominus para el Renekton las cosas a favor otra vez de los chicos de TFK que ahora si van por el Nashor sin problemas de momento los chicos de TFK que hasta ahora están en un día normal en la oficina para ellos un día de paseíto Charly tranquilitos desde casa hasta el momento ganándole de los chicos de Exilium no tiene ese momento entre sí el muchísimo daño que va porque viene en contra de él no Baeria se lo lleva Baeria que es un completo destructor es un monstruo absoluto Penes que quiere llevarse a alguien pero no orden de disonancia y escapa tranquilamente Viaco no pasa mayores chinguita que roba la jungla tiene que hacerlo posición de ventaja absoluta para TFK y si está el momento los chicos de Team Pro en Knives debería ser la partida para ellos un 2 a 0 sería muy fuerte para Exilium Gaming porque los pone en Match Point los pone en Match Point para TFK y llevarse ese cupo tan apreciado tan apreciado hacia la Golden League y a pesar de eso Exilium bueno está forzado sí o sí en caso de perder esta partida a ganar la siguiente o si no adiós bueno bueno se acaban las opciones Exilium que parece no brillar ya llegamos a los 10.000 de oro Charly punto de no retorno a menos que TFK como cometa errores pero ya con ese alma del dragón de los océanos no lo veo tan claro sería en este caso ya partida por los chicos de TFK pero esto no se acaba hasta que se caiga el nexo Charly vamos a ver porque Exilium se tiene que dejar la piel ahora en esta partida asedian la torreta de carril central que ya no existe en segundo nivel para los jugadores de Exilium TFK que quiere llegar recuerden también que el jueves sale la build del MVP la build de domicilios punto com a través de las redes sociales de la RBP para que vean como se itemiza el jugador destacado de la semana o la build que sea un poco atípica Charly o la selección que sea un poco atípica también bueno todo esto el jueves para que lo revisen con la build de domicilios punto com Charly como te buildeas tú para ver la golden yo con comida de domicilios punto com con que más exacto es que no no hay nada más con que realmente buildarte para poder disfrutar de la golden league en este caso de los promos relegación que están que arden que están supermente emocionantes vamos a ver si cada TFK puede cerrar la partida porque viene y cerco todo Noti vamos a ver que va a pasar porque como estaba ahora todo el castigo Noti que intentaba iniciar dividían entonces las aguas los chicos de TFK Gavings que intentaba carrear la partida el poder desatado por parte de Phoenix por favor producción vayan pidiéndose los transportes para que los lleven a su casa porque los chicos de TFK quieren ir cerrando esto de una vez se pondrían ahora a match point para poder ascender desde los circuitos nacionales a la golden league TFK castigando se lleva entonces la vida de dos jugadores Noti no existe Gavings tampoco inhibidor arriba caído inhibidor central caído inhibidor de carril inferior que ya poco a poco va a ser castigado Charly que importante fue Phoenix también durante todas las batallas por equipos que importante fue Bahía que importante fue Sparky gran trabajo por parte del Chinguita todos hicieron un gran trabajo en esta partida el TFK que ahora comienza a cedear la primera de Nexo cuidado porque salen ahora los jugadores de Exilium que intentan defender es el último bastión son las últimas intenciones para ellos saltaba la pasiva ahí por parte del Chinguita mientras ellos los destruyen se les cae la casa llegaba la presión de los súbditos ya no hay torretas de Nexo Charly que cantidad de súbditos los que asedian ahora no lograban llevarse tampoco la vida del Chinguita que se salvaba al final los chicos de Exilium entre la espada y la pared y parece que esto podría ser partida ya para TFK sí es muy complicado muy complicado que pueda resolver esto Exilium lo vimos incluso defender por situaciones de 13 niveles abajo pero pero con las dos torretas de Nexo aún en pie eso ya es algo distinto que fue la partida pasada en donde lo vimos siguieron defendiendo esto ganando una plan equipo haciendo unos pickups y casi cerrando la partida no pudo con esta respuesta pues prácticamente TFK así que no es proche la oportunidad es un dragón ancestral que le cae perlas a TFK sí deberían hacerlo está por el sector también a Yone cuidado acá porque están los súbitos llegando en el canal superior y canal central cuidado acá porque dice también lo chinguita que va a pasar con Sparky está muy expuesto hoy recibe todo el dueño junto con la llamada solar se lo lleva también y va en el caso que se lo lleva y la base pero ¿qué pasó? los minus los rachos los super súbitos que van a cerrar la partida están ganando tiempo TFK pero bueno si quieren pelear le vamos a dar pelear junto con la onda de choque que uno conecta Valera se lo lleva y los minions los minions TFK minions son los que ganan esta partida increíble ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? hasta los minions te ganan hasta los minions te ganan TFK minions muchachos Charly Charly ¿qué pasó aquí?